Doctor, creo que estoy peor. También me va a quitar la chimenea, doctor. El tabaco, el alcohol y ahora la chimenea. Con lo bonita que está. Mira, Juan, cuando algo es crónico, los cuidados son lo más importante. Hoy hemos innovado y hemos probado a echarle un poquito de hierbabuena. Te va a encantar, Juan. Se pondrá bien, ¿verdad, doctor? Aquí en casa está mucho más animado. No. 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 Gracias.